Antes de nada, pido perdón al dios Carlos Martínez, aka Carlitos, por la infracción que vamos a cometer en su tienda favorita, aka Dior, porque vamos a grabar sin que se den cuenta. Luma se dirige a la tienda, tiene el objetivo marcado. Ahora sí, empieza el show. Os dejo un desliza para arriba para que os vengáis al directo, somos casi 10.000 personas. Vamos a hacer... ¿Te quieres hacer un pendiente? Vamos, ¿va? Bueno, chavales, Madrid Navidad, bastante bonito. ¿Qué dices? ¿Qué opinas de nuestro primer viaje juntos como pareja? Ya era hora que me trajeras a un sitio bueno, tío. Vengando, la gente habrá entrado por un vídeo de los más baratos de Dior y estamos en Gran Vía, tú y yo, viendo las luces de Navidad. El cabezo, ¿eh, bro? El sitio. Ah, eso es el... La tinta de piso. Bro, la oreja de un cerdo ahora mismo. Verón, ¿eh, bro, la oreja? Estamos hoy al 13, ayer fue mi cumpleaños y obviamente, eh... No hace falta que explique las ojeras que traigo hoy. Hostia, quiero ser... En plan la llevo y llevo grabando con dos cojones. Antes de nada decir que esta vez me has hecho colaboración con Sly por PlayStation y básicamente todo el contenido que hay en esta caja la estoy sorteando en mi Twitch. Obviamente solo entre los que estén suscritos, que son básicamente los cinco papetes o, eh, una suscripción de Twitch Prime. Nada, me tengo que tumbar porque estoy reventado, tío. Te dejo mi Twitch por aquí, ¿vale? Y no te estoy obligando a que te suscribas para que entres en la participación de este sorteo. Siempre me dejo te lo dejo porque en Twitch nos pasamos de puta madre. Estamos con 300 personas haciendo el puto gilipollas todo el día. A ver que si te quieres suscribir y todo eso, pues no te vas a decir que no sabes lo que te quieres decir. Y si te regalas unos bits y metes un anuncio y tal, pues de puta madre. Leyendo el título supongo que no hace falta que explique el vídeo, ¿no? Básicamente me voy a la web porque como llegue a Dior y diga, me enseñan los tres artículos más baratos de la tienda, por favor. O sea, no voy a hacer el puto cateto. O sea, que obviamente lo vemos en la web antes de irnos para allá, para Dior. Cosa que va a estar jodido de grabar porque obviamente es una tienda de lujo. La tienda de lujo se prohíbe casi siempre grabar dentro, excepto en algunas tiendas que yo que sí me han dejado porque el chaval de seguridad y tal eran buena gente. Así que bueno, básicamente punto a tener en cuenta. No voy a comprarme capture total, crema de noche que regenera intensamente el rostro y el cuello. Obviamente no. Entre esas cosas que encontramos, que yo sepa que el viadar uso y que sepa que también vosotros la mayoría podéis darle uso. Vamos a coger tres y iremos a la tienda de Dior en la cual preguntaré por alguna de esas tres cosas. Que probablemente no haya stock de todo, por eso quiero seleccionar tres. Tanto para enseñaroslo, para que veáis un par de cosas, no solo una. Como porque estamos básicamente a 13 de diciembre, se acercan Navidad, Nochebuena, Los Reyes y obviamente las cosas se agotan de loco. Directamente moda mujer, moda hombre, cancelamos, no va a haber ninguna prenda barata. Maquillaje no lo voy a usar, por lo tanto descartamos. Ya moda niños no lo voy a usar porque como me da un calcetín de niños, no me lo pongo ni en la oreja. Y yo creo que aquí sin duda va a estar el rollete. Colecciones, objetos de decoración, servicios de mesa. Bueno, el regalo yo a mi abuela un cuenco de Dior y me pone tres mandarinas encima. Hasta los más baratos de aquí ya estamos hablando de que por ejemplo un set de cuatro platos son 490 pavos. Son cuenco, 90 euros, 160 a un vaso de cartón, coleccionamos unos objetos y decoración que yo creo que aquí va a estar la cosa. Libretos y pisapapeles, buena sección yo creo para nuestro vídeo. Portabelas y velas, no le voy a dar uso. Cojines, me molaría pillar algo de cojines, alguna funda de cojines de Dior, pero 999 euros. Y no son fundas de cojines, está guapísimo tío. A ver, elementos decorativos, esto también mola pero es que no le voy a dar uso porque es que me compro una man y como llevo una feria de Almería y me dura literalmente un día. Lo lleno de tinto de verano en dos segundos. Yo creo que pongo directamente, o sea, servicio de mesa, vajilla, cubertería, textil de mesa, té y café, vasos, jarra, bandeja, noria, dar uso. Yo creo que 100% libretas y pisapapeles más que nada porque ya voy buscando algo que es... Ahí está. Voy buscando algo lo cual le regalaron a Carlitos, que lo viste en el anterior vídeo, que lo enseñó, lo puse en el vídeo. Que le regalaron un cuadernito de Dior para apuntar cosas y tal. Ya os digo, para mí ahora que tengo una vida un poco de hacer mil cosas en el día, es súper necesario tener la cabeza bien organizada y para eso se hace falta un cuaderno o algo donde apuntar cosas y tener todo bien plasmado para saber qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y sin duda, una de estas dos diría más esta, que se ve más flojita, no me gusta tan 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 fuerte el conocido. Habría que verlo en personal. Stock limitado, disponibilidad en boutique. A ver si está aquí en Ortega y Gasset, en Puerto Banús, Madrid, Ortega y Gasset. Vale, 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 vale. Cuaderno grande, ya son 70, pero ya en cuaderno grande no me renta tener algo tan grande, quiero algo en modo agenda, ¿sabes lo que te quiero decir? Caja con lápiz a 80 pavos y este cuaderno en rojo está guapo también, tío, en rojito me mola bastante. Conjunto de tres cuadernos y pisapapeles, es decir, de 60 pavos. Vale, 100% esto es lo más barato que hay en la tienda de Dior. Y como básicamente he dicho que hay que buscar un par de cositas más para que veáis, por si quizá os sirva vosotros también algo. Los más baratos de Dior, vamos a buscarlo, que obviamente en Maison ya descartamos porque en vajilla y cubertería es decir, de mesa normalizada. Luz, supongo, no sé qué queréis regalarlo, pero igualmente en las vajitas esto es muy caro, o sea que ni de coña va a costar menos de 100 pavos. Moda, niños, descartamos. Tratamiento, aquí puede ser que haya cositas y tal, pues yo qué sé, desmaquillantes, queríamos comprar un desmaquillante de Dior, tío. 84 pavos, bueno, por lo menos lo enseño, vale. Aquí, esto es una de las cosas más baratas, que es un botecito de 125 mililitros, será así. 38 pavos, básicamente desmaquillante de Dior. Dicho esto, guardia de seguridad de la tienda de Dior, por favor, no nos den mucho por culo. Solo estoy haciendo un vídeo el cual sirve para que la gente que quiera comprarse un detallito y no quiera gastarse mucha pasta, y quiera que sea un detalle bueno de Dior, vaya a comprarlo, o sea, os estoy beneficiando, por favor, dejadme grabar, aunque sea un poco por debajo, cómo busco la agenda y cómo la compro. Bueno, un poquito de comidita antes de infiltrarnos en Dior, porque obviamente yo creo que voy a pisar la primera suela de la tienda y me van a partir la rodilla con la cámara, porque hay que hacer un RK, por eso estoy con el móvil, básicamente. Gracias a que me compré el iPhone 12, puedo hacer estas cosas, puedo infiltrarme como un hijo de puta. Ah, bro, la tienda de Loeb es preciosa, tío. Es brutal como está, bueno, te estás haciendo también vídeo para el que es secundario, tío. Frío, ¿qué hace en Madrid, tío? Bueno, bro, segundo día de nuestras vacaciones como pareja, tío. ¿Qué te parece que te haya traído a la calle más lujosa de Madrid? Te vas a comprar un anillo hoy, bro. Sí, bro, un anillo y un Rolex, tío. ¿Pues te vas a la calle? Eh, serrano. Antes de nada, pido perdón al dios Carlos Martínez, acá Carlitos, por la infracción que vamos a cometer en su tienda favorita, acá Dior, la cual le ofrecieron hace poco sus gran grial de zapatillas, porque vamos a grabar sin que se den cuenta. Lo siento, Carlitos, cuando veas esto, te quiero, tío. Esperaos con confianza, chavales. Luma se dirige a la tienda, tiene el objetivo marcado. Chon, 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 chon. Tiene el guardia, se viene. Tu amiga. Hola, 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 hola. ¿Tienes una gente de agenditas o libreta tapenita para apuntar cosas? Sí, lo tenemos. Sí, se pone aquí. ¿Tengo algo? Sí, es esta. Sí, es esta. ¿Tengo algo? Sí, hola. ¿Puedes tomar asiento aquí? Yo le tomo un gusto. ¿Cómo? Es bonita la misma, eh. Sí, no hay aquí, señor. ¿Te mola? Está guapa, eh. Muy bonita, para apuntar las cosas y tal. Tenía este detalle todo dorado por aquí, tío. We made it. Tío, buena gente, tío. Lo lograste. Sí, sí, sí. La verdad que comparado con otras tiendas, tío. Hay algunas marcas. Ya verás con Gucci, bro. Verás con Gucci nos pegan un patadón en la boca. Ah, mira esto. Entro y de repente, pum, al cuello. Al cuello. Tumbrador. Desmayado así. Sí, sí, pero no hacen así. ¿Es la que querías, bro? Sí, exactamente esta. Esta es la que vi en web. ¿Cuánto vale? 50. Mira. Calito, yo, el Jorge. Hostia. Tu serpiente, bro. Sí, tío. Aquí pasó muchas horas Calito para conseguir su gran foto. Es que sí está increíble, tío. Súper bonito. Muy bonito todo, tío. Esto es un aparte. O sea, hemos entrado y hay como muchos metros de tienda, tío. Pero, bro, lo veas, ¿no? Sí, tío. No sabía yo que tenía... Es que Dumas me ha dejado su chaqueta y digo, hostia, ¿qué tiene aquí el cabrón? Que se ha dejado el cartón de North Face que no se lo ha quitado. Y saco esto. Vamos. Mi pana. Miniatura, bro, miniatura. Qué vergüenza, bro. Bueno, ni que quiere entrar a Gucci y a comerse no sé qué, no sé cuánto. Nada, escudo en la cámara. Nos van a tumbar en dos segundos. Pues aquí el vídeo, literalmente, son las 8 y media. Pues estoy terminando de editar el vídeo, como veis. Esto es media hora antes de subirlo y... Pero bueno, es novedad antes de irme a jugar al Valorant. Acabo de estar en una inauguración de una tienda llamada The Concept, la cual ya existe en Puerto Banús. La cual ya hizo un vídeo allí. Y bueno, el Charly York me ha hecho una fotillo con Casemiro, mi capitán. O será capitán dentro de un poquito. Y bueno, básicamente el lunes me quitan el verno de Twitch. Me lo quitaron, puedo decir, la M-World en un contexto no ofensivo, obviamente. Pero bueno, alguien me reportó y... Pero bueno, el lunes volvemos con fuerza. Nada, ya he dejado de ratear, chavales. Os quiero un montón, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Se como lo montó en esta serie, así que yo encantado de hacerla. Así que dicho esto, me callo un rato, me piro, os dejo en paz. No veo la semana que viene, chao.